Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y como ven el título del vídeo, hoy ya pasó un año sobre mi rinoplastía. Si ustedes no saben, yo tengo la rinoplastía. De hecho, en mi canal de YouTube tengo creo que unos tres vídeos hablando sobre ese tema. Si ustedes no los han visto, les recomiendo que vean el primero. Creo que es uno de los más populares que tengo y pues bueno, vamos a empezar. Quise realizar este vídeo porque cuando yo antes de operarme la nariz, yo por lo general veía muchos vídeos sobre rinoplastías, veía de que el proceso, cuánto tardaban en desvanecer las manchitas, los moretones que salen después de la operación, que es muy común. También trataba de buscar cuánto tardaban en desinflamar, todo eso. Entonces yo les voy a explicar eso sobre mi experiencia. Entonces, ok, lo anoté todo en el celular para que no se me olvidara. Yo me operé el 27 de septiembre del año pasado del 2019. Me operé en la mañana, salí como a las 2, 3 de la tarde. La verdad es que no tarda tanto la operación. No les voy a estar contando de la operación porque de hecho ya tengo un vídeo sobre eso. Nada más en este vídeo les voy a explicar todo el proceso que tuve durante todo el año, si vi algunos cambios y todo lo demás. Ok, en este vídeo les voy a poner una foto de aquí, aquí al lado les voy a poner una foto. Les digo, me operé el 27 de septiembre y el 9 de octubre fue el día que me quitaron las vendas. En esta operación yo no tuve las vendas todo un mes completo, quién sabe, porque creo que, o sea, en ese aspecto los cirujanos trabajan diferentes. Unos los dejan todo el mes, el primer mes, otros lo dejan menos. Depende de cómo haya sido tu operación o también depende de cómo trabaja el cirujano. Entonces, el 9 de octubre me quitaron las vendas, tenía la nariz muy inflamada, pero para eso yo tenía ya el dorso definido. No tan definido como se vería, pero sí lo tenía definido a comparación de la primera operación que yo tuve en el 2018. Me salió un poquito de acné, pero es normal, por lo mismo que cuando tú tienes las cintas no te puedes lavar la cara. Creo que también tengo un video específicamente de skin care en mi canal. Les voy a dejar aquí el link abajito y me salió un poquito de moretones del lado de la nariz. Me salió un poco. Después, a mí siempre se me inflama, en las dos operaciones que tuve de nariz siempre se me inflama mucho esto. Todo lo que viene siendo esto. De esta parte no. Les voy a dejar aquí otra foto del 10 de octubre. Bueno, la tengo como 10 de octubre e igual se me ve mucho el acné que tuve alrededor de la nariz y también un poco de amarillo en los moretones. Después, el 12 de octubre me tomé estas fotos. Si se dan cuenta, se me ve muy boluda esta parte de lo ancho que estaba, pero de perfil me gustaba. O sea, de perfil se veía súper bien. Obviamente se veía como que estaba definido el dorso, se veía de que recto de perfil, pero como que de la parte de abajo no se ve definido. Obviamente porque ni siquiera había pasado un mes de mi operación. Entonces, después de eso, así la llegué a tener hasta, no les voy a mentir, lo tuve así como por hasta noviembre, inicios de diciembre. De hecho, en noviembre aún la seguía, aún la tenía muy inflamada. Me fui de viaje y me daba cuenta en mis fotos que de, creo que de esta parte, de, no. Sí, de esta parte. Del lado izquierdo se me hacía como que una línea de lo inflamado. Ahorita ya no se ve porque ya se desinflamó por completo, porque pues ya pasó el año. Ok, también algo que se me olvidó decirles es que en todos los videos que vi en YouTube sobre la rinoplastía nunca mencionaron este tema y es sobre el adormecimiento. Yo tuve eso, la verdad es que sí me espanté. Cuando a mí me quitaron la férula, cuando a mí me quitaron las vendas, de esta parte de la nariz sí la sentía. Pero esta parte, sí, esta parte, solamente esta parte. Aquí sí, pero esta parte yo no sentía nada. O sea, literal estaba dormida esa parte. Entonces yo me espanté mucho porque dije, yo como que nunca vi eso en los demás videos, dije, o sea, ya se me va a quedar así para siempre, no se va a sentir mi nariz de esta parte. Como que sí me espanté. Entonces dije, no, igual es todo el proceso de la cicatrización por dentro, la anestesia, o sea, todo eso. Entonces yo dejé pasar el tiempo, dejé pasar alrededor de unos... Es que cuando me operé la nariz, tuve citas muy seguidas. O sea, básicamente tuve citas, creo que una a la semana. Entonces cuando a mí el doctor me quitó la férula y todo eso, yo dejé pasar unas dos semanas para ver si se me quitaba un poco. Y ya si no se me quitaba, si no sentía aún esta parte de mi nariz, yo le besé al doctor. Entonces yo le dije y el doctor me dijo, sí, ¿cómo no vas a sentir si yo te fracturé todo por dentro? Y yo, ay no. Me dijo eso y yo, bueno, ok. Entonces es normal. Es normal, pero a mí sí me duró mucho tiempo. Creo que yo les he dicho que yo cicatrizó muy lento. Entonces esta parte creo que al octavo, noveno mes, o sea, así como cuatro meses ya empecé a sentir de que mi nariz por completo. O sea, mi nariz ya está bien, ya la siento toda, ya está súper bien. Y sobre la sensibilidad, ok. La sensibilidad, si ustedes se van a operar, les quiero decir que obviamente el nariz va a cambiar. La sensibilidad del 1 al 10, ahorita mi nariz está como que un 7, 8. O sea, como que aún la... Antes de la operación, pues yo me tocaba la nariz, que normal, ¿no? Pero ahorita yo soy muy cuidadoso con eso. De hecho, hace como una semana fui a hacerme una limpieza facial profunda y en las limpiezas faciales siempre incluye la extracción manual. O sea, la extracción manual es para que te quiten los puntos negros y todo eso, pero manual, o sea, con los dedos. Obviamente desinfectados, súper limpios de la cosmetóloga o del cosmetólogo que te lo vaya a hacer. Entonces, yo ya me he hecho unas tres limpiezas faciales antes de mi operación, pero a mí no me gusta hacérmelas muy seguido porque yo soy muy sensible de la cara y aparte me duele la extracción manual. La extracción manual duele bastante y después de la operación tu nariz queda muy sensible. No te voy a decir que te pueden fracturar porque obviamente no, pero sí duele bastante. Entonces, si tú tienes sensible la nariz, puede que te doble mucho más, o sea, el doble. Entonces, yo ahorita que fui a la limpieza facial, yo sí le dije a la cosmetóloga, le dije, me acabo de hacer la arinoplastía hace un año, pero pues quiero que tenga un poco más de cuidado en esa parte. Me dice, sí, no te preocupes. Entonces, la sensibilidad sí te cambia. Obviamente eso es muy tardado, entonces tienes que tener mucho en cuenta. De la simetría, solamente les comenté que era esta parte nada más. El dorso siempre lo vi definido y de los perfiles, por ejemplo, este está recto, o sea, igual este. Pero lo que sí me di cuenta es que los primeros dos, tres meses un perfil estaba más definido que el otro. Ok, sobre la simetría de mis fosas nasales, desde que me operaron, o sea, desde el año pasado, sí, desde hace un año, siempre las tuve normales, o sea, del mismo tamaño, si se dan cuenta, no está una más grande que otra. Y sobre la punta, yo le mencioné al doctor que yo no quería la nariz respingada y lo respetó. De hecho, cuando me quitaron la cinta, si se dan cuenta, o sea, mi nariz no estaba así, porque yo no quería que quedara así. Entonces, mi punta está levemente elevada, pero no tanto. Entonces, sí me gustó cómo quedó. Y aparte, lo que me gusta es que, por ejemplo, de frente, mis fosas no se ven como que así. Entonces se ven como que normal, o sea, como que del tamaño normal. Ok, sobre la respiración. Ya vamos, ya quitamos lo estético. Lo estético creo que ya les dije todo lo que les tenía que decir. Ahora va lo funcional, lo respiratorio. Del 1 al 10, ¿qué tal respiro ahora? Yo opino que un 8. ¿Por qué un 8? Porque creo que sí les he mencionado que tengo muchas alergias. Yo tengo rinitis alérgica. A muchas personas, milagrosamente, que bueno, después de la rinoplastía se les quita un 90, casi 100 de las alergias. Qué padre por ellos. Pero yo, ahí les va. Yo ahorita estoy en un tratamiento de vacunas para las alergias. Eso me ayuda bastante. Pero donde yo vivo es un clima que es muy húmedo. Cuando hay lluvias me congestiono muy fácilmente. Entonces, este, les voy a decir que sí respiro mejor de la nariz. O sea, respiro mucho, mil veces mejor. Pero en verano. O sea, en verano yo respiro full. O sea, de que tengo las fosas más sales súper destapadas. Cero congestionado. Pero ahorita que ya vienen los fríos. Que ya vienen las lluvias y todo eso. Yo sí, hay unos días en que sí me mormo. O sea, me congestiono muy fácilmente de la nariz. Y es muy normal. O sea, yo con las... Si yo ahorita no estuviera con vacunas, yo en todo el año estuviera súper mal. O sea, aunque tuviera la operación. Pero la operación sí me hizo un mega parote. Porque sí respiro bastante bien. En épocas de verano y casi todo el año. Menos como que en frío. Ahí es donde me congestiono. Y es normal. O sea, muchas personas se congestionan por lo mismo de la humedad, del tiempo. O sea, se enferman muy fácilmente las gripas. Creo que ya acabé de decirles lo que les quería decir. Y solamente les voy a dar algunos consejos por si se llegan a operar. Ok. El primer mes después de su operación es que no salgan para nada. O sea, llévensela súper relax. Descansen en su casa. No hagan esfuerzos. No hagan ejercicio. Porque pues la nariz la tienen muy sensible. Si ustedes hacen ejercicio fuerte, se les puede romper algún vasito. Les puede salir sangre. Entonces traten de llevársela súper relax en todo ese. Segundo. Si ustedes se van a operar, les recomiendo que se lo hagan en frío. O sea, en temporadas de frío. Es mil veces mejor. Mucha gente prefieren hacerlo en calor. Porque eso es. Porque lo que les voy a decir es cierto. Cuando ustedes tienen alguna herida reciente y están en temporadas de frío, puede que les duela. Quién sabe por qué. Como que me he investigado muy bien, pero es cierto. Cuando yo me operé, en noviembre y diciembre cuando hacía frío, no es que me dolía. Sino es que sentía como que pulsaditas. Pero no tanto. O sea, del 1 al 10 del dolor. Es que no era dolor. Era como que incomodidad. Me daba de que unas dos pulsaditas de que seguidos. Y ya se me quitaron todo el día. Pero solamente en temporadas de frío. Y por último. ¿Qué es lo más importante? Si se van a hacer la operación, chequen bien el doctor, por favor. Chequen bien con quién se lo van a hacer. Chequen recomendaciones. Si tienen unas amigas o amigos que se hayan hecho la operación y que hayan quedado bien. Que les haya gustado el trabajo. Pregúntenle dónde se lo hicieron. Pregúntenle los datos. Pregúntenle al doctor todas sus preguntas. Que tengan todas sus dudas. Y pues sí. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye.